Hey, Adderlis, esto es aquí. Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, si se fijaron, si me están siguiendo en la comunidad de YouTube, he publicado un post donde mencioné que me iba de viaje, de hecho de unas pequeñas vacaciones, y voy manejando desde Nueva York y voy ahora atravesando West Virginia, en Estados Unidos. He pasado a algunos estados antes de este, Maryland y eso, Pennsylvania, New Jersey. Y bueno, cuando iba manejando en la noche, me di cuenta que había un camión que iba llevando como, no sé, como algunos seis camiones, y me pareció genial, pero iba manejando y no podía grabar, también era de noche, pero ya acaba de amanecer, y de hecho, donde estoy aquí, encontré exactamente un camión que iba llevando todos los otros camiones también. Están nuevos. Podemos ver que aún todavía tienen el plástico, el plástico en los cristales y todo. Bueno, eso era todo. Me voy a manejar porque tengo que seguir manejando, llevo varias horas y estoy agotado. Me paré a descansar, pero no pude descansar realmente. Es incómodo dormir en un auto. Bueno, lo mantendré informado. Chao. Allá en el fondo podemos ver que se ven las nubes en la montaña. Están bien vaquitas. Ok, una vez más estamos aquí. Ahora este es, bueno, es para darle una pequeña, para darle una actualización. En este momento acabo de llegar a un lago que se llama, honestamente no sé cómo se llama el lago, pero lo voy a poner en la descripción del video o aquí en la pantalla de alguna forma. El lago es en North Carolina, o sea, en Norte Carolina. Y bueno, pagué prácticamente unos 5 dólares para que me pusieran esta bandita y así poder bañarme en el lago. Pero el lago, como pueden ver, esa arena es como roja, marrón, algo así, no sé. Y me dicen que si me pongo este t-shirt blanco, digo poloche porque normalmente en República Dominicana nosotros usamos, decimos poloche, pero es t-shirt. La cosa es que va a salir marrón de ahí. Y ya estoy pensando dos veces antes de entrarme a ese lago porque la última vez que me mojé fue en una playa y me enfermé. Lo que realmente me gustaría es poder tener un bote, pero obviamente no tengo nada aquí. Por ejemplo, esto. Esto sí me gustaría tener, uno de estos tubos. Sería genial. Voy a intentar a ver si me convenzo de meterme en el agua. Y bueno, si es así, entonces les dejaré saber, supongo. Aquí, aquí ya como pueden ver, ese es mi hermano. Mis hermanos, de hecho, el que tiene el cabello aquí en el frente, ese es mi hermano. El otro es el que ya habían visto en uno de mis vlogs. Y ese es un amigo de, un amigo de la familia. Quieren que le busque un salvavidas que está por allá. Aquí. Voy a intentar bañarme. Chao. Estoy, de hecho, estoy en un viaje con mi novia y también con mi hermano. Probablemente si vieron uno de mis vlogs anteriormente en el canal, vieron que mi hermano, quien es mi hermano. Y bueno, de hecho, estamos viendo a ver qué tal el área para ver si no podemos mudar en algún estado de estos y esto. Ya que realmente la vida en Nueva York es muy rápida y no me gusta mucho realmente. Pero bueno, aquí estoy tratando de relajarme. Un viaje horrible, terrible el viaje por horas y horas. Prácticamente 16 horas para poder llegar hasta aquí desde Nueva York manejando. Esta casa se ve súper grande. Más grande de lo que se ve probablemente esta sea una de ellas. Aquí tenemos un jacuzzi, como pueden ver. Pero también tenemos la bañera. Y tenemos doble zinc. No sé cómo se llama, es en español. Lavamanos. Esta es la habitación. De hecho, entré por aquí. Entro a la habitación. Y luego entonces tenemos esto aquí. Aquí adentro, el baño está privado en una puerta. Y este aquí sería el closet. Y mi novia no quiere aparecer en el video, así que se manda corriendo. Increíblemente, acabamos de llegar. Este ya es el último video de hoy, me imagino. Bueno, parece que viene una tormenta bastante fuerte. Y sería bueno si pudiera captar un rayo. Cada vez que quiero ver el rayo, entonces se va. Dejo de grabar o dejo de apuntar. Aquí ya parpadeó de nuevo y no puedo grabarlo tampoco. Bueno, ya me estoy mojando y no me quiero enfermar. Así que los dejaré y nos vemos mañana, tal vez. Si sigo grabando. ¿Ven que no miento? No se ve el agua y la cámara, pero sí me estoy mojando. Chao. Me parece que el ruido es más grande, es más alto que la velocidad en la que van. Buenos días, hoy es un día nuevo. Son las... Bueno, ya es un poquito tarde, son las 10 y 53 de la mañana. Estoy en North Carolina, Charlotte, para ser más preciso. Y esto es un hermosísimo lugar. Si necesitas un auto, yo puedo tomar el tren y con 3 dólares, bueno, probablemente con 6 dólares puede ir a una distancia super larga y volver hacia atrás. Obviamente, también puedes tener tu auto en Nueva York, pero sale bien caro. Encontrar parqueo es un desastre. Todos los días limpian un lado de la calle y tienes que mover el carro por una hora y media. Si no lo mueves, entonces te dan una multa. Si vives en Nueva York y tienes un auto, no importa. Nunca serás la excepción. Siempre vas a tener una multa de alguna forma, de lo más mínimo. Y te sientes impotente, es horrible. En Nueva York, para hacer un video, tengo que tardar muchísimo porque siempre pasa algo. Hay una construcción. Las construcciones en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, no terminan nunca. Esto es absurdo. Nunca terminan. Y siempre están haciendo construcciones, siempre están haciendo ruido. Esa es la ciudad más ruidosa del planeta. Ok, aquí ya llegué a un cementerio, como pueden ver. El único problema es que aquí el sueldo es bien bajo, en esta ciudad. En Nueva York es un poco más alto, pero la renta también es más alta. Entonces, al fin y al cabo, todo es relativo. Todo es como, ganas menos dinero, paga menos renta. Ganas más dinero, pero pagas más de renta en Nueva York. Así que, todo es relativo. Aquí no me quiero hablar muy duro, así que le voy a tener que hablar bien bajito a la cámara. Ah, bueno, estoy en un nuevo lugar y estoy viendo otras casas. Aquí están súper lindas las casas. Están genial. Y solamente quería mostrarles un poquito. Estoy esperando para que la gente me mande un código. Es muy genial que cuando vas a ver una casa, en algunos lugares aquí, te mandan un código. Y entonces la puerta, sale la llave automática y todo eso. Está genial. Lo voy a tratar de grabar para esta. Muy bien. Entonces, aquí. Esta es una habitación. Para ser exacto, quisiera poder grabar un poco mejor esto, lo que estoy grabando. Se me hace un poquito difícil porque tengo que tener el celular. Ah, esta habitación, para ser exacto, tiene... Bueno, esta casa tiene cinco habitaciones. Esta es una. Lo voy a poner aquí en la esquina. Y algo que me gusta de esta, aquí, tiene como un pequeño espacio. Me voy a alejar. Y aquí me gusta... Aquí puedo poner mi oficina, mi computadora, si quisiera tomar esta habitación. Pero esta no es la principal. Aquí, esto es más grande de lo que se ve en el celular. También tengo una buena view aquí afuera. Pueden ver las otras casas allá también y todo esto. ¿Qué son todas estas conexiones? Ok. Ah, son para bocinas. Para cuando vas a poner música. Entonces, puedes poner aquí la bocina de la derecha del frente, la del centro, la de izquierda del frente, la izquierda de los lados y esto. Y el bajo, aquí el woofer, el telecable. Aquí hay otro más, de hecho. No sé para qué es. Creo que es para video, para cuando pongas una cámara en frente de la puerta, si sabes, cuando te dejen los paquetes o si viene una visita. Bueno, mi hermano Clayen, lo recuerdan del último video. Alguien que no había introducido anteriormente es mi hermano Edgar. Cuando entras en esta casa, tenemos una sala en la izquierda, pero también tenemos una sala en la derecha. Incluso están divididos. Ok, bueno, sería como que un lado, sería el comedor tal vez aquí abajo. Aquí podemos ponernos algunos muebles, pero entonces cuando vienes aquí, para arriba se suben en las habitaciones. Pero cuando vienes aquí, entonces hay otra sala. Y entonces aquí tienes la cocina, la cual está fantástica. Pero aquí también tienes un espacio para poner un comedor. Así que un poquito exagerado. No me gusta muy bien el layout, pero también tenemos... Ah, qué olor hay aquí. Eso huele a rata. Bueno... Eso es pintura. Eso es pintura? Sí. No sé qué es eso. Oh. Y allá está el frente. Miren qué hermoso se ve esto. Parece como una fotografía. Aquí. Tenemos una trituradora. En el lado... En el... En el fregadero. No me gustaría que se me caiga nada valioso por ahí. La estufa. Que aquí, en este estado, como que las estufas todas son eléctricas. Este microondas está bastante grande. Y la nevera, bueno, ya saben. Eso es lo normal. Hielo. ¿Cuánta bulla para no tirar nada? Ahí dio. Nos quedan revisar otras casas más. ¿Cuántas nos quedan? Otras. Tres más. Bueno, voy a tratar de grabar. Normalmente no estaba seguro si compartir esta parte porque es un poquito personal de grabar y buscar mi casa. No quiero que piensen que estoy flexing, como dicen. Pero bueno, es para que sepan por qué fue el viaje y por qué paré de hacer los videos en esos días. Así que... En este momento vamos a ver la próxima casa. Así que... El candado. Es como un candado que tiene la llave. Desde aquí vamos a ver. Bueno, ven. Y aquí tengo la llave para poder abrir la casa luego. Primera impresión. Me gusta que el piso es de madera. Primero tenemos una lámpara, la cual está a una altura que no muy conveniente. Sala. Y aquí tenemos una chimenea. Genial. Pero creo que es de plástico. Y una de las cosas aquí, vemos que tenemos una estufa. Esta estufa es completamente diferente. Bueno, tan buena. Es porque está integrada aquí en la meseta. Y aquí está. Entonces aquí tenemos el horno y el microondas. Una arriba del otro. La nevera igual que las demás. Me gusta que la luz es azul, por lo menos. Vamos aquí al garaje. Como siempre. También huele igual que el otro. Ojalá y pudieran oler por el video, el olor que tiene. Vale. El montruma. Y aquí tenemos otra puerta. Escalera. Algo que me gustó de este. Entonces aquí ya hay una habitación pequeña que mira para el frente de la casa. Y si vamos por el pasillo. Miramos hacia abajo. Se ve bien tenebroso. Otra habitación. Ese es el área de lavado. Bien pequeño comparado con la otra casa. Y aquí. Oh, de hecho aquí había otro baño. Papá, pero tranquilo. Ops, lo siento. Ese era mi amigo. Saúl. Este baño es tan grande que podemos entrar cuatro personas sin ningún problema. De hecho, creo que podría haber dos personas más. Pero estamos bien. Ok, aquí vemos que también hay un ático. Así como Hey Arnold. Voy a ver qué tal. Bueno, voy a intentar subir el ático. Bueno, papá. Esto está tenebroso aquí arriba. Oh, my God. No sé si pueden ver. Cuando a veces sale una rata o algo así. Me saca los ojos un murciélago. ¿De dónde sale? Bueno, aquí me da mucho miedo. Honestamente, ni siquiera voy a seguir entrando. Voy a salir de aquí antes de que pase algo raro. Los vecinos de al lado tienen una cancha y todo. Bueno. Así que ya, ya sí me voy. Chao. 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 Gracias.